¡Ay, mi lleno querido hombre! Yo nunca me voy de aquí, de mi tierra, de mi lleno, de mi pueblo en que nací. Mis lagunas y mis ríos y mi amor me quiere a mí. Tengo la luna más linda, tengo el más radiante hoy. Ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor. Mi lancho es como una flor, donde tengo yo mi amor. Un llanero enamorado, que me dio su corazón. Un llanero enamorado, que me dio su corazón. ¡Ay, no me cansaré de ver su bonito amanecer, sus caminos con sus flores. Y el ganado, que va a beber a sus aves, cuando cantan en su lindo amanecer. Tengo la luna más linda, tengo el más radiante sol. Ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor. Mi lancho es como una flor, donde tengo yo mi amor. Un llanero enamorado, que me dio su corazón.